Vos sabés que hay algunas palabras, buen día a todos, buen día. Sí, buen día. Hay algunas palabras, mirá que yo soy grosero para hablar, pero algunas palabras como esta que dijo Tolosa Paz. Hoy estaba hablando con mi productor de tele y la verdad, como lo decimos para no decirlo, porque me parece tan ordinaria. Es ordinaria. Es muy ordinario, los dos que estaban con ella, ella. Pero se cree tan simpática ella. Sí, se cree original, simpática y adolescente. Y es una pobre infeliz que hace nada. Están desesperados por conseguir el voto joven. Sí, pero... Entonces hablan de esa manera por eso. Sí, pero vos sabés una cosa ahí. Yo conozco infinidad de jóvenes, infinidad de jóvenes. No de Martínez, ni de Belgrano, sino de La Matanza, que estudian, que laburan y que no les gusta el término, porque se puede decir tener sexo. El peronismo puede tener sexo y emborracharte. Pero el término tan grosero, tan vulgar, tan procás, evidentemente están tratando de cooptar no el voto joven, el voto lumpen. Puede ser eso. Es el birra, birra, faso y... Pero si eso no lo tienen. No, porque hay mucha gente humilde, lumpen, que también se dan cuenta que tienen hambre. A veces cuando se despiertan de la falopa y del alcohol, se dan cuenta que no comen. Te están tratando de buscar el voto preso, el voto chorro, el voto más bajo. Y tengo una teoría yo. Si vos llegás de golpe a tener dos años más de gobierno, que de hecho los tienen, vas a necesitar la carrionía más grande, más armada y más violenta para que te defiendan. Entonces yo creo que Cristina no está apuntando al voto. Está su estrategia, cosa que me dijeron... Está entrenando gente. Es entrenar gente para la... En caso de que perdamos, no perdemos. Siguiendo la palabra de Dolores Apaz, es paren de garchar un poco y gobiernen, ¿no? Claro. ¿Qué sé yo? Paren, paren un poquito de garchar. No, pero también o garchen y gobiernen. En el caso del presidente... Parece que las dos cosas no las pueden hacer. No pueden hacer, no pueden garchar. La tuve que decir, garchar y comer al mismo tiempo no les sabe. No, es muy complicado. Claro. Es muy complicado. Pero la verdad es que me dejó asombrado. Yo ayer escribí una nota, que después se la voy a pasar, haciendo una analogía entre el conventillo de La Paloma y el gobierno. Y hoy... O sea, siempre te sorprende con algo nuevo, ¿no? Terminó la analogía con el conventillo de Olivos, pero hoy con esto de garchar me supera... Tengo que despertar a los vacarezas. ¿Sabés qué pasa? Para mí este gobierno es más cambalache que otra cosa. Es un cambalache. Es el tango cambalache. Yo en los 70 viví el gobierno de Isabel, que era un cambalache. Que era lo mismo un burro que un gran profesor. El de Isabel Perón fue un cambalache que te digo más... Hasta los mismos peronistas, cuando derrocaron a Isabel, respiraron... Porque ya no se podía un día más. Era... Porque no había gobierno. Y acá pasa lo mismo, no hay gobierno. Y quien mandaba, López Rega. Claro. ¿Se acuerdan? Claro. Pero además no había gobierno. ¿Con Cámpora quién mandaba? Perón. Perón. ¿Y con Alberto quién mandaba? Cristina. Perdón. ¿Y con Perón quién mandaba? Evita. No. ¿Cómo? No, yo no lo sé. No lo sé. Chicos. No lo sé. El primer Perón fue maravilloso porque estaba Eva. El segundo Perón fue un desastre y terminó en Revolución porque no estaba Eva. Después lo vamos a hablar... Vení, Bebo. Si no hubiese estado de Eva, Perón no era... No, pero mandaba a Perón. No, pero mandaba a Perón. Mandaba a Perón. Mandaba a Perón. Para, para, para. Eva era la imagen. Vamos a hacer la cosa. Tiene razón lo que es él. Mandaba a Perón. Pero Eva era el cable a tierra de Perón porque estaba más en contacto con el de abajo. Perón tenía que convencer a burgueses, al ejército, porque el ejército era muy importante. Esencialmente al ejército. Y el ejército, que Perón lo mandaba, cuando él la quise poner vicepresidente a Eva, el primero que se opone es el ejército. Lógico. Ahora tengo una pregunta. Al revés que ahora es. Sí. ¿Quién era la parte, el RRPP del gobierno? O sea, la parte del voto, de las relaciones públicas, de la imagen. No, eso Evita ayudó muchísimo. Porque era el cable a tierra. Cuando ella se muere, se terminó el cable a tierra de Perón. Para mí Evita era el marketing. Claro, eso también. De ese gobierno. Era los votos. Pero el que mandaba. Era Perón. El ejército era la CGT. Perón era un hombre. El ejército era los obreros. Y bueno. Exacto. La CGT siempre estuvo al lado de Perón porque Perón la formó. La hizo Perón. ¿A quién aplaudía más el pueblo? ¿A Eva o a Perón? No, eso no lo sé. Ah, los dos. ¿Qué es eso? No sé. Eva era la ternura, el pueblo, las necesidades. No, pero también ternura, pero era agresiva, fuerte. Bueno, en las decisiones, pero el conflictivo era Perón, en que iba al frente. A mí es Cristina. Y Alberto es el fietero. Es así. Nunca vi un velatorio como el de Eva Perón. ¿Qué? Nunca. Nunca vi algo parecido. Yo Eva la admiro. Mi tía, que era la hermana de mi mamá, que era enfermera, que era instrumentadora de Pinoquieto en el brazo, estaba al lado del cadáver de Eva. Perdón, el de Eva fue más importante y más impresionante que el de Perón. Sí. Pero él no sabe de qué voy a hablar. Absolutamente. Porque yo lo vi. Del propio Perón. No es que lo leí, lo vi. Sí, sí. Fue más. Créeme, yo viví, vi el de Eva y relatos, pero viví el de Perón y pasé adelante del cajón. Por eso, pero fue el de Eva más importante. El de Eva fue más importante. Sí, sí. Claro, pero... El de Eva sí. El de Eva se movió al país. Era otra época, ¿eh? Yo tenía algunos años. Pero ya estaba viejo, desgastado. No, pero eran otros años. Perdón, discúlpame. Era una época donde Pascualito Pérez ganaba una pelea y todo el mundo lo iba a buscar de seis y se lo regalaba de seis. Hoy viene un campeón del mundo y nadie se entera. Solo quiero dar mi opinión. Evidentemente cuando murió Perón ya estaba grande, muy desgastado del gobierno, muy enfermo. Fue una muerte anunciada. La de Eva Perón fue una muerte inesperada. En el momento de auge y de apogeo de Eva Perón. Pero fue una agonía larga. Sí. Con su enfermedad, donde el pueblo acompañó, dio mucha lástima al final de ella, porque ver la muerte, todo lo que se ha hecho, las aberraciones... La diferencia grande que hubo es, a ver, Perón era más táctico, más estratega, pensaba las cosas, era más manipulador. Evita era puro fuego. Pura pasión. Sí, pura acción. Era fuego, decía lo que pensaba, insultaba a los que tenía los Perón, le decía alcahuete. O sea, se cagaban todos. Él se ha ido al frente. Y yo creo que el otro no. El otro era más político, más de manejar la pizza del ajedrez. Ese era fuego. Perdón, igual no fuimos a la merda, porque estamos hablando del peronismo y esto es el kirchnerato. Sí, claro. Que es otra cosa. Es otra cosa. No tiene nada que ver. Hoy los peronistas tienen sus códigos, su partido político. El kirchnerato es un grupo de delincuentes al servicio de... Coincido con aquellos que dicen que el kirchnerismo secuestró al peronismo. Lo tiene secuestrado al peronismo. Yo creo que hay una cuota muy grande. A ver, el peronismo nunca fue culpable de nada. Menem usó al peronismo, al kirchnerismo. Yo creo que el peronismo murió con Perón. Con Perón, ya está. Los romanos ataban al asesino con la víctima. Y los gusanos de la víctima se comían al asesino. Al principio... Todo el mundo quiso usar al peronismo como entrismo. ¿Qué era el entrismo? Para la política. Entrar dentro del peronismo para manejarlo. El peronismo es una marca que te cubre de todo tipo de violaciones. Es eso. Vos te cubrís. Porque, ¿sabés qué pasa? Yo pongo a Feynman en el partido. El día que Feynman roba, digo, ese es el feimismo, no es el peronismo. Pero yo les pregunto. Como decía bien Eduardo, así como hay partidos que murieron, y te voy a poner un partido que fue... Radical. No, no, no. Vamos a otro lugar del mundo. Vamos a Italia. Un partido que fue el arquitecto de la democracia italiana, que es la democracia cristiana, desapareció. O sea, los partidos desaparecen también. Pero ya con los tiempos, la globalización... Pero el peronismo, hoy es kirchnerismo, no es peronismo. Hoy es el hombre, el hombre que gana. Pero lamentablemente, si el hombre es un delincuente, primero el peronismo usa al hombre. Si te ganas, vamos todos con él. Y cuando el hombre se porta mal, se aísla. Siempre pasó lo mismo. Pero ya no existen los cinco. Sí, escuchamos la cosa. Hablemos de otra cosa. ¿Comiste bien el otro día con Mirta o no? Muy bien, muy bien. Te vi, te vi. Es más, no me terminé el risotto porque me dio vergüenza porque los tres no comieron. Pero te juro, ¿eh? Pero digo, uy, la puta, ya me terminé casi el cuarto de plato y todavía no habían empezado. ¿Cómo la viste a Mirta? Muy bien, muy bien. Siempre nos pasa cuando nos vamos de vacaciones que volvemos y perdés el tren. Yo la vi muy golpeada. Bueno, el encierro... La pandemia, el encierro... Perdió... La golpeó... Yo la vi, yo la vi eso. Perdió a los dos hermanos. Estuvo encerrada un año. Tuvo muchos golpes por todos lados. Pero lo que es admirable... Muy golpeada. Que a la edad de Mirta se banque sola a un programa de dos horas. Pero vos, ¿qué te parece? Cosa que a veces nosotros no podemos llegar. Pero, ¿qué te parece? Fue admirable. No, yo además tengo una... ¿Qué te parece? Un afecto muy especial por ella. Sí, claro. Muy grande. Y fue a acompañar, a padrinar, más que comer, el regreso. Que es un regreso poco... Estuvo muy bien Johnny, Viale. A pesar que nosotros dos no lo queremos. Porque él es el futuro. Él sí, él se cree. Estaba un poquito agrandado, ¿no? Mucho menos. Y él se cree que... La noche estaba la noche de Mirta. El Sullivan. No, pero estuvo bien. El hijo es un amor. Es tan lindo el hijo. Lo vi ahí corriendo. Pampita divina. Y Quiroz. Es un médico. No le podemos... No podemos hablarle como un político, un hombre que es médico y muy buena persona. Entonces, a veces la gente no sabe. Mirá qué lindo... Que a veces la gente que hace un periodismo, a mucha gente le levantamos la espada. Uno mide con quién está hablando cuando te haces profesional. Y entonces cuando hay un hombre como Quiroz, donde alguna pregunta lo puede incomodar, como por ejemplo lo de la Pfizer, no le preguntás y decís, bueno, está muy bueno el guiso. Pero realmente lo vi poco combativo con la realidad. De su estilo. De su estilo. Por eso. Pero yo creo que hay cartas que hay que dar vuelta. Hay momentos y momentos y hay tiempos y tiempos de jugarse. Bueno, su estilo no le permite eso. ¿Sabés qué sucede? Y su entorno tampoco. Si yo soy Quiroz y me van a llevar puesto porque el COVID es de todo, yo me abro. No. Explico lo bien que dice yo. Y no depende de mí controlarlo, pero yo hago eso, por supuesto. ¿Entendés? Claro. Lo voy a contar en otro momento, pero estuve en Tucumán, como saben todos. Sí, sí. La ministra de Salud de Tucumán, escuchándonos allá por el mes de febrero del año 2020, empezó a tomar medidas en su provincia. Vos fuiste a comer conmigo a Marcelo, ¿no? A Marcelo de Puerto Madero. Un mil veces a comer conmigo. Sí, fuimos varias veces. Todo el mundo te saludó, ¿no? Obvio. ¿Ah, lo de jines? ¿Verdad? No, lo de jines. ¿Pero yo qué hice? Yo no hice más que describir la realidad. Él la distorsionó. Pero es la justicia popular la que sirve ahora. Sí, decía Eduardo muy atinadamente que eso no es un scratch. Eso es espontáneo. ¿Qué tiene de scratch? Yo hice también. Eso fue repudio social. Por supuesto, pero es lo que se merece. Además creo que repudiaron más las chancletas en España que si fallaste con la vacuna. Además te digo, fíjate que hasta el último momento el hombre pobre salió con el barrijo debajo de la nariz. Él, ex ministro de Salud. Sí, yo no creo que sea tan pobre. No, no, pobre. No, ya sé, te entiendo, déjame jugar un poco. Yo no creo que sea tan pobre. Yo creo que va a tener que pagar ante la justicia. Sí, parece que se reabrió el vacunatorio vivo. Y hay mucho más, viste, que te dije, 80.000 se calcula. Entre amigos, amigos de los amigos, amigos del carnicero. Y sé. Bueno, entonces eso hay que pagarlo con el tiempo o hay que pagarlo como lesa humanidad. Acá murió mucha gente, sufrió mucha gente y seguimos sufriendo. Solo... Perdón, ¿sabes cuánta gente murió en el mundo? 4.500.000 personas. En el mundo, en el planeta, en la Argentina, 112.000. Claro, claro. Es una cantidad de gente. Es muchísimo. Proporcionalmente muchísimo. Y vamos por más, porque lamentablemente todavía no hay soluciones. El martes me vacunan con la segunda. Muy bien. Sí, muy bien. Dichoso vos. Es muy bueno. La verdad que me dicen, ¿cuánto van a dar? La que me den. Obviamente. Cualquiera. Obviamente. Chau, querido. Chau, chicos.